Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Tú no me te cabras a la mambiche 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 Y si te me focas, nos vamos a suiche Yeah, estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El undertaker saliendo de la bruma Ya apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no me te cabras, tú no luces No es el Mercedes que lo conduce Dime que son retras sin un jorla aunque la suce Yeah, evita el delay Y si no te ponchamos, te damos tome play No existe replay No existe replay Son Miami si le abro mi way No como switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Tú no me te cabras a la mambiche Y si te me focas, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del bote Yo tengo el pique flow chipotre Shaquille O'Neal le va a volar O nadie me quita un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el shower diesel, directo de la nevera Se bebida el chinga como en prom Yo soy un igua puta punto com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo que escuchar a la voz Tú no me te cabras a la mambiche 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 Y si te me pocas, nos vamos a switch Yo no escucho Lo que ustedes están diciendo ahí abajo Mambo Kings Mambo Kings Curtis Music Mambo Kings Mambo Kings